Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Buenos días a Juan Carlos, a todos nuestros amigos televidentes de TN5 Matutino. Nos atiende aquí en su residencia el ingeniero Elvin Santos, candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras en el departamento de Francisco Morazán. Hablemos previamente de la convención. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta convención del próximo domingo? ¿Cómo saldrá el Partido Liberal de Honduras? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, Anita. Un abrazo a la distancia, gracias por estar aquí. Esta es su casa. Solo cosas buenas. Yo presumo y puedo predecir que la convención va a ser un éxito, que va a ser una fiesta liberal. Hemos venido diciendo que el Partido Liberal va a generar enorme cantidad de sorpresas en el transcurrir del tiempo. Lo hemos visto ya, somos la segunda fuerza política después de las elecciones primarias internas. Y, lógicamente, ahora la convención es una fiesta donde hay abrazos, donde hay una capacidad de conocimiento, de entrevistarse con los amigos. Y, lógicamente, de ahí tienen que salir solo cosas buenas. Porque los requerimientos para poder tener éxito en una campaña electoral, a mi juicio, se están dando. Tener un buen candidato, tener la capacidad de poder integrar y unir al gran partido, creo que estamos caminando en esa dirección. Hay una homogeneidad de criterios, hay suficiente capacidad de diálogo para que no hayan fuerzas divergentes, como hubieron otros tiempos, que los rodistas contra los billedistas y todo aquello. Eso, creo, está quedando atrás. Y el nuevo liberalismo, la gente que está sintiendo la necesidad de unirse y aliarse para poder enfrentar algo, se está dando. Y lo tercero, que son la obtención de recursos financieros importantes, pues eso vendrá también con el tiempo. Si el candidato tiene la capacidad, que sé que la tiene, para poder diagramar este esquema en una campaña electoral, muy lógicamente el primer paso que ya se dio y ahora una convención que deberá ser una fiesta, serán un augurio muy, muy, muy provechoso y bueno para el Partido Liberal de Honduras. Se habla de reuniones previas a esta convención, ingeniero, entre delegados del partido que va a participar en la misma. Inclusive se habla de reuniones de usted con el mismo candidato Luis Zelaya para tocar algunos temas. ¿Es cierto esto? Sí, sí, hemos tenido, Luis fue muy, ya nos dimos un primer abrazo de felicitación cuando él ganó y lógicamente estoy a la expectativa de podernos reunir para ver en qué niveles de colaboración va a requerir nuestra participación. Yo soy un hombre que pongo el pecho por mi partido y voy a donde me asignen. La trinchera de lucha que he dicho que siempre tomo no es ninguna más que servir. Hoy se está inaugurando un anfiteatro, un centro, creo que es mañana, más bien sábado, a donde nosotros proveímos todos los bloques y la estructura gris. Estamos muy contentos por eso. Tenemos un central ejecutivo de hasta los adoquines, el mismo predio donde existe es por la lucha de tres generaciones de liberales. O sea que estamos dispuestos a servirle a nuestro partido. ¿Es cierto que en estos acercamientos le ofrecieron a usted la presidencia del central ejecutivo del Partido Liberal, ingeniero? No, no hay ningún ofrecimiento de esa naturaleza que yo tenga conocimiento. No, yo no estoy aspirando a nada más que a servir. Sí exijo, como buen liberal, que me gusta autodefinirme, tal vez con un poco de modestia, que sí estamos pensando en una convención distinta y en una línea de pensamiento completamente distinta para fortalecer el partido. La unidad no tiene que ser una decisión de cúpulas. No quiero que se imponga nada ahí en esa convención, como se ha hecho en otras ocasiones, sino que más bien se dé la oportunidad de revitalizar el partido a través de los consejos locales, los subconsejos locales, los consejos departamentales, que sea la base, la base la que en determinado momento sea la que una un partido vigoroso y nuevo para que las obras que en esas comunidades se desarrollen sean canalizadas a través de una estructura partidaria, que vayan a los diputados al Congreso a decir, estas son las obras que nuestra comunidad quiere diputado liberal. Esto es lo que queremos, ministro liberal. Entonces el partido responderá de esa manera y el partido crecerá con una vitalidad enorme. En 30 segundos, ingeniero, por favor, por el tiempo, también esa va a ser la misma visión para buscar una alianza con otros partidos políticos de oposición que no sea a nivel de cúpula, ¿usted lo sigue sosteniendo? Todos aquellos que prodiguen y practiquen esta doctrina, que es de buscar la libertad en función de crear mecanismos de crecimiento económico, deben ser bienvenidas y bien recepcionadas por el partido liberal. Sí hay que aliarse con el pueblo, pero con las bases, no una cúpula que va a imponer absolutamente criterios que son repartir un pastel. Eso sí, no estamos de acuerdo. Perfecto, gracias, seguidero. Muy amable, el ingeniero Elvin Santos, que nos ha atendido esta mañana acá, Juan Carlos, desde su residencia aquí en la capital de la República, sobre esto de la convención del Partido Nacional de Honduras, vienen en horas previas del Partido Liberal de Honduras, vienen reuniones previas a esta convención del Partido Liberal, Juan Carlos, en las próximas horas. Vuelvo contigo al estudio. Buenos días.